y carreras. También está presente la asociación Leo Siopradina. Esta es una asociación civil sin fines de lucro que agrupa a los cadetes del Colegio Militar León Sioprado de 77 promociones y ha formado el primer colegio militar de nuestro país. Así es. El Colegio Militar León Sioprado es el primer colegio de esa naturaleza que se organiza, se hace en Lima bajo el diseño del general Marín, Marín Arista, que es creador del CAEN y todos estos cadetes se forman bajo los valores militares. Y es ahora que presentan y desfilan ex-cadetes que son parte de la asociación Leo Siopradina. Ahí estudió Mario Borgañosa. Tenemos un premio Nobel en línea. Claro que sí. Así que es un honor para ellos estar acá presentes. Recuerdo que hace un momento, hace algunos años, desfiló hasta, antes de la primera promoción, gente de mucha edad, pero sin embargo, con mucho espíritu, desfilaron. Y hoy día los tenemos acá, diferentes promociones. Y tiene filiales en otros países también, ¿no? Sí, sí. En Estados Unidos, Panamá y Europa. Más allá de nuestras latitudes. Así es que ellos tienen un lema muy disciplina y trabajo, ¿no? Muy bien, buenos amigos, 77 promociones que forman parte del primer colegio militar de nuestro país. Y han tenido no solamente, por ejemplo, poetas premio 9 como Mario Vargañosa, sino también diversos, de todos, han tenido diversas actividades.